¿Con toda la regularidad? Sí, sacando creo que del equipo el resto se le complica y nosotros no somos la excepción si bien de local las cosas no salen bien, de visitante nos está costando demasiado ¿Eso tiene algún porqué? ¿Una imagen de local, otra de visitante? No, hay partidos de visitante que hicimos buenos recién justo estamos hablando con los chicos y por ahí en Cado hicimos un buen partido hicimos un buen segundo tiempo en Doxu pero después no ha costado, hicimos un buen partido en Argentina y Quilme pero los partidos por ahí que nosotros creemos que nos podemos sacar algo como ejemplo la Madrid y Canuela no volvimos sin nada y eso duele bastante ¿En qué se va a hacer hincapié en estos días? No, vamos a ver si las cargas las intensificamos un poquito más por el hecho que tenemos una semana de descanso así que trataremos de meterle un poquito más físico un poquito más de trabajo con pelota para que se le dé un poquito la carga ¿El problema pasa por cuando el equipo no tiene la pelota y después le cuesta generar espacios para llegar con peligro? No habíamos hecho un equipo armado creo que la mayoría no habíamos pasado sobre salto no era el último partido por ahí perdimos eso en el segundo tiempo de la torreía cuando nos metimos a Gio por ahí generamos juego hasta que ellos se metieron mucho atrás y ya después empezamos a tener centro y se hizo muy complicado creo que nos pasó lo mismo que con la Madrid una vez que un equipo se te pone ventaja es muy difícil poder encontrar espacio y entrar ¿La meta es ir ahora partido a partido y sumar todo lo que se pueda? Sí, creo que más allá de haber sido irregulares creo que hemos sacado puntos bastante interesantes más acá, de visitantes nos han tocado partidos muy difíciles la mayoría eran los punteros y hemos sacado puntos, hemos sacado puntos en Rosario, en Quilmes el otro día se nos escapó por dos minutos el partido con el Cadu y eso duele, como te dije recién perder esos puntos entre el equipo que por ahí están a toda la misma altura duele ¿Está claro que esta es la rueda del club y hay que amoldarse a eso? Sí, uno cuando llegó sabía dónde se metía queremos que hay grupos, tanto humanamente como jurídicamente para sacarlo adelante se lo dije a los chicos creemos que vamos a sacar más puntos de lo que sacó la primera rueda estamos convencidos de eso y bueno, ahora olvidarse de lo que pasó y pensar en Bresatei